Previo al partido de mañana ante All Boys, Carlos Bianchi habló en conferencia de prensa y se refirió puntualmente a la ceidilla de partidos que Boca debe afrontar en las próximas tres semanas. Además, el Virrey insistió en que no van a apresurar la vuelta de Riquelme. Lo mejor que hay es jugar un partido por semana, porque usted puede trabajar tácticamente y físicamente con el plantel al transcurso de toda la semana, entonces eso es lo ideal. Pero la situación esta tenemos que adaptarnos, nosotros hemos trabajado bien dentro de toda esta semana, pero sabemos muy bien que las tres semanas que vienen tenemos siete partidos que jugar nosotros, uno se hace un promedio de un partido cada tres días con los viajes que corresponden de ir a Guayaquil y a Montevideo y a Rafaela también, entonces tenemos que saber que la mayor cantidad de jugadores que esté disponible para formar el equipo es lo mejor. De acá hasta dentro de tres semanas no vamos a poder trabajar tácticamente porque hay un equipo que va a jugar un domingo, hay otros jugadores que jugarán el miércoles o jueves, y entonces se hace mucho más problemático tratar de darle un estilo, pero en todo caso vamos a salir con equipos que van a tratar de ser protagonistas como lo decíamos siempre nosotros. Se complica mucho cuando uno tiene que jugar cada tres días, esa es una realidad. Pero bueno, está hecha así la Copa Libertadores, en Europa no juegan toda la semana enseguida. Nosotros acá sí, porque los espacios, las trayectorias no son muy lejos, son de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros. Es una broma que estoy haciendo. De Barcelona a Milano no hay 1.000 kilómetros. ¿Cómo lo está viendo a Riquelme? Bien, romando a poco, la primera vez había dicho 30 minutos de fútbol, ahora esta semana hizo 40 minutos de fútbol, no lo queremos apresurar, él va a ir trabajando, va a ir incorporando nuevas cargas, más minutos de fútbol, cuestión de que el día que tenga que jugar esté en condiciones de, digamos, de tener más posibilidades de hacerlo bien que de hacerlo mal. ¿Tiene una fecha estimativa? No, yo lo veré y lo conversaré con él cuando él se sienta cómodo y dispuesto, no solamente en su mente, porque en su mente yo sé que siempre está predispuesto a jugar, un jugador técnicamente tan dotado como él, el asunto que él se sienta bien físicamente. Gracias.